Si quiero hacer algo, lo hago hasta las últimas consecuencias. Perdón, disculpa. No vi un pequeño detalle. Camina tu tristeza, tu negación, tu enojo. Lo hace porque le sale. Dije, este no es mi camino. Podrás prepararte mentalmente, podrás trabajarlo. La disputa entre Ana Ferro e Ingrid Coronado sigue dando de qué hablar. Pues luego de que Ingrid Coronado presentara una serie de documentos en los cuales demostraba que ella nunca había demandado a Fernando del Solar, las miradas nuevamente se han volteado hacia Ana Ferro. Recordemos que en su momento se dijo que Ingrid Coronado le había enviado una demanda a Fernando del Solar a tan solo unos días de la pérdida de la vida de su padre. Y con todas estas polémicas generadas por las declaraciones de Ana Ferro, ella entonces estuvo decidiendo reaparecer en las redes sociales. Lugar donde entonces la también instructora de yoga estuvo respondiendo a algunos comentarios de sus seguidores que le hacían algunas menciones sobre este tema. Qué mal que ya empezaste a hablar de Ingrid y de cosas que no te competen. Pierdes credibilidad. Diste esa entrevista a una revista porque hay dinero. Y días después dices que no te pregunten por Fer, que no quieres hablar aún. Qué mal. Comentario al cual Ana Ferro decidió entonces responder diciendo Serás la única persona a la cual le conteste. Lee el libro de Fer. Lee toda la entrevista. Cada quien tiene una interpretación. Triste es hablar sin saber. Te mando bendiciones y claridad. Recordemos que el vaiviene de declaraciones de Ana Ferro e Ingrid Coronado comenzó cuando Ana estuvo contando en una entrevista que Ingrid había comenzado un proceso de demanda en contra de Fer del Solar. Razón por la cual al famoso le realizaron un estudio socioeconómico a tan solo unos días de que su padre perdiera la vida. Se determina que el señor Fernando le pague a sus hijos las colegiaturas de ambos hijos. Después de eso los rumores comenzaron a enfocarse en que la también coache de yoga había decidido quedarse con el departamento donde vivía con Fernando del Solar. Porque justamente Fer le había mencionado que quería que ese departamento fuese para su hija. Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esta colegiatura. Y con toda la polémica Ingrid Coronado decidió sacar sus cartas y mostrar una serie de documentos que evidencian que las cosas no son así. El señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid. Y terminó entonces dándose a conocer que Fer del Solar solicitaba una pensión a Ingrid Coronado que correspondía al 30% de sus ingresos. Y además también pedía que ella se hiciera cargo de todos los gastos de sus hijos. La señora Ingrid le pague al señor Fernando el 20 o 30% de sus ingresos. Sobre las polémicas de las propiedades también se estuvo explicando que el departamento donde vivía Fernando del Solar con Ana Ferro en realidad era de Ingrid Coronado. Y que ella le había permitido a Fernando del Solar mudarse allí una vez que él tomó la decisión de irse de la casa que ellos compartían en Pedregal. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.